Avalan elección como alcalde de Tacotalpa de Alterio Ramos. Tacotalpa, Tabasco, 27 de agosto de 2012. Del recurso de reconsideración constitucional número 39, las magistradas confirmaron la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tabasco, en la que declaró la validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de Alterio Ramos Pérez Pérez como primer regidor electo de Tacotalpa. En la sentencia se advierte que el candidato se separó 90 días previos a su registro como primer regidor, presidente municipal, y que en reiteradas ocasiones renovó su licencia sin goce de sueldo como diputado local, y si bien había solicitado su reincorporación al Congreso del Estado a partir del 6 de julio del año en curso, lo cierto es que el 9 siguiente solicitó se dejara sin efecto su petición, aunado a que en dicho estado no es una limitante para contender como regidor al tener el ocupar un cargo de diputado local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.